...les comentamos que en el sur del país se controla el paso de mercaderías de contrabando. Esta vez 550 quintales de arroz que eran transportados en un tráiler y otros 220 quintales que ya estaban almacenados en una bodega de Machala fueron incautados por la autoridad aduanera. Este tráiler cargado con 550 sacos de arroz fue retenido cuando transitaba por el sitio Palmanes en la vía Catamayo-Arenillas. Los controles se están intensificando a nivel de frontera porque la misión y el objetivo principal por parte del SENAE es precisamente proteger la producción nacional. Este arroz es un grado 1. Normalmente este en el Perú se llama capirona. La macro devaluación de la moneda del vecino país del sur y la diferencia cambiaria abarata el precio del arroz peruano haciendo imposible competir al productor ecuatoriano. Nos afecta primeramente porque no podemos vender el producto. Tenemos almacenados 60 mil quintales en nuestras piladoras en la zona de La Cuca y parte del Guayas también que no se puede vender absolutamente nada. Lamentablemente la diferencia de precio alienta a comerciantes a introducir la gramínea de contrabando. La mafia del contrabando llega a ciertos límites de adulterar documentos, de falsificar firmas, etc. Por ello el Servicio Nacional de Aduana extendió los controles a locales comerciales, encontrando que en esta bodega del centro de Machala se acopiaba 220 quintales. Hallaron una cocedora, al parecer para cambiar los saquillos impresos con el lugar de origen. También en este micromercado encontraron arroz de procedencia peruana que fue decomisado. Los operativos de control continuarán en toda la frontera sur. Mario Pinto, Gama Noticias.